Queridos compañeros y compañeras de Siriza, quería aprovechar para mandar en nombre de Izquierda Unida un saludo fraterno y sobre todo desearos el mejor de los trabajos posible. Estamos unidos y tenemos causas comunes frente a los retos que amenazan la vida de las familias trabajadoras en este momento. No podemos olvidar que el neoliberalismo sigue acechando con políticas que acaban y empeoran la vida de las familias trabajadoras en momentos especialmente tan duros como los que estamos viviendo en los últimos años. Pero al mismo tiempo se suman también otra serie de fenómenos que están amenazando la propia vida incluso en el planeta. La crisis ecosocial, que no es solo una crisis ecológica sino que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la pobreza, son crisis y son retos que tenemos que abordar desde el espacio progresista, desde las izquierdas y desde quienes creemos que la solución pasa por el socialismo. Esto es fundamental para hacer frente también a uno de los retos políticos de mayor envergadura de este tiempo. El ascenso de las políticas xenófobas, racistas, de la extrema derecha, de nuevas formas de fascismo que están amenazando ya no solo las condiciones materiales de las familias trabajadoras sino la propia esencia de la democracia y las conquistas conseguidas precisamente por el esfuerzo de generaciones de luchadores y de luchadoras que trajeron la democracia a Europa a través de un sacrificio enorme de tiempo, de energía y de vidas. Y esa conquista está siendo amenazada también por parte de estas fuerzas de extrema derecha que crecen al calor de todas las frustraciones que se construyen alrededor de las políticas neoliberales. En esas luchas brevemente descritas en este vídeo es donde nos encontramos los que compartimos unas causas justas, unas causas necesarias y por eso os deseo el mejor trabajo posible. Y desde luego que sepáis que en Izquierda Unida tenéis una fuerza hermana, una fuerza amiga y una fuerza que codo con codo construiremos conjuntamente una sociedad alternativa, una sociedad socialista. Muchas gracias, mucho ánimo.